La segunda parte de la temporada final del aclamado Shingeki no Kyojin ha dejado al público con la boca abierta con los acontecimientos que ha pasado en las últimas semanas. En particular, el aparentemente asesinato exitoso del protagonista de la serie Eren Jaeger por parte de Gaby, así como también la revelación imprevista de la extensión total de las habilidades que posee el titán original de Eren Jaeger. El titán de ataque ha sido un periodo bastante loco para la serie y está dejando una marca diferente en cualquier persona que mire el propio anime antes y después de haberse emitido. Extremos que ha hecho que los últimos tres episodios sean extremadamente especiales para cada persona en lo que respecta a la final de la propia serie, por lo cual si no has visto estos últimos tres episodios de Shingeki no Kyojin, no hace falta decir que el siguiente video tiene bastantes spoilers, así que sigue este video bajo tu propio riesgo. El Grito de la Bestia Como todos sabemos, esta temporada final comienzo con el asalto de sorpresa a Paradis por parte de las fuerzas marleyanas dirigidas por el General Maga. Este ataque sorpresa ve a Eren luchando contra dos titanes por su cuenta, el titán acorazado de Reiner y el titán mantíbula de Porco Gaby. Eren mantiene un control constante sobre la situación, ya que en este punto los marleyanos aún desconocen las condiciones requeridas para que Eren active finalmente el retumbar. La habilidad del titán fundador. Las fuerzas de Marley están en Paradis, con la intención de eliminar a Eren Jaeger, y el objetivo secundario es recuperar a los desaparecidos candidatos a Titán, Falco Grace y Gabby Brown. Los niños logran encontrar a Pig, que lo lleva hasta Maga, como también al hermano de Falco Colt. Los marleyanos no tienen conocimiento de lo que planea Shingeki, pero Gaby les cuenta sobre el plan de Shingeki finalmente. Cuando llega Shingeki, se ve abrumado por la avalancha de ataques en medio del caos. Falco Grace intenta derrogarle a Shingeki en un secreto de la guerra, lo que activaría su líquido Cepharalakidio, y convertir prácticamente a todo el paradis en titanes. Pero esto es en vano, ya que Shingeki ha calculado todo el caos que se va a provocar cuando haga todo eso. La lucha entre los titanes llega a un punto de ruptura cuando Reiner demuestra ser un obstáculo importante para Eren Jaeger, quien se precipita hacia Shingeki para acceder al poder del titán fundador. Cuando Shingeki hace su aparición, Eren se vuelve aún todavía más desesperado por terminar la pelea contra Reiner y Falco, incapacitando a ambas partes. Antes de finalmente utilizar las habilidades del martillo de guerra, logra sostener a Reiner, mientras que Eren ya no es su forma titán, corre hacia Shingeki. Shingeki mantiene las manos ocupadas por la fuerza marleyanas, que han decidido utilizar la trillería pesada para matar a Shingeki y a Eren de una vez por todas. Mientras que los alienos hacen todo lo posible para protegerlos, a lo que Gaby tiene otro momento de franco tirador en esta misma serie. Ya que dispara una ronda con un riste pesado que decapita y mata a Eren Jaeger. Sin embargo, pronto nos damos cuenta que esos esfuerzos, o valientes que fuera, fueron totalmente en vano. Shingeki y Eren han accedido al titán fundador. Y no, Game Over. El paisaje es bastante similar al desierto a nivel que vimos de Shing a principios de la temporada, cuando tuvo una visión o una experiencia onírica. Era que una persona desconocida estaba reconstruyendo su cuerpo físico, utilizando la tierra del desierto que lo rodeaba. Resulta que Eren Jaeger estaba reparando su cuerpo, y pronto vislumbramos a la propia fundadora, Shing, que está encadenado en este reino. Mientras que Eren puede moverse libremente, y en este espacio se puede usar el verdadero poder del titán fundador. Este reino se conoce como el camino. Shingeki es el punto de intersección entre los caminos de todos los súbitos de Eren y los titanes propios. Shingeki no más que otro que el titán fundador, Evi. Desde aquí, Eren Jaeger puede comenzar la pesadilla más grande de toda la humanidad y el mundo entero, el famoso retumbar. La incapacitación de Shing en este espacio es una artimaña, ya que aprovecha la oportunidad para comprobar las vibraciones de Eren por última vez. Lo que confirma su artismo de sospecha. De que su hermano pequeño no estaba realmente de acuerdo con el plan de eutanasia para el diálogos. Dándose cuenta que Eren siempre se opuso a este plan, y solo utilizaría a Shing para poder acceder al camino. Sin embargo, revela a Shing que únicamente él con sangre real puede acceder a la coordenada y ordenarle cosas a Evi. Ahora que están en el camino, los hermanos tienen acceso a todos los recuerdos de los súbditos de Evi, incluyendo su padre Grisha Jaeger. Recuerdos del futuro Shing y Eren exploran los recuerdos de Grisha Jaeger para comprender las motivaciones de su verdadero padre, para criarlos de esa manera totalmente diferente. Se encuentra con una verdad que es incongruente con la visión de Shing, de un padre tiránico obsesionado con la revolución. Una visión que ha informado el deseo de Shing de salvar a Eren, del supuesto lavado de cerebro de Grisha Jaeger. A los ojos de Shing, la salvación para los eldianos es la inexistencia, y es por eso que quiere invocar la eutanasia, para evitar la existencia de más eldianos, y por lo tanto, evitar el sufrimiento de los mismos. En los recuerdos de Grisha, los hermanos pueden ver como su verdadero padre, realmente dotaría en despachar a la familia Reiss. Pero en realidad sirve obligado a completar su propia misión, como restaurador de Eldia, con nada más y nada menos que su propio hijo Eren. De esta manera Eren, revela la verdadera habilidad del titán de ataque, la que implica no solo poder acceder a los recuerdos de los portadores anteriores, sino también a los recuerdos de los futuros portadores del titán de ataque. Lo que eso significa es que Eren ahora, vinculado a los recuerdos de su padre con el titán de ataque, usa la habilidad del titán para manipular los propios recuerdos de Grisha, y mostrarle ciertos elementos del futuro. Entonces en ese entonces, Grisha solo logró matar a la familia Reiss porque su hijo, el futuro portador del titán de ataque, usa sus propios recuerdos del pasado, para mostrarle a Grisha los recuerdos de su futuro. Pero, alterándose en los recuerdos del pasado, implementándose como ahora están los recuerdos del propio Grisha, mucho antes de haber heredado el titán de su padre. Y esta revelación rompe literalmente toda la escritura anteriormente mencionada de Shingeki no Kyoji. Y en este entonces, con esta gran explicación, Eren Yeager trasciende la etiqueta de protagonista, como también de propio antagonista, para convertirse en un tipo diferente de gente unisciente. Porque no solo estaba informado de las acciones de Grisha, pero antes de que se establezca como un agente con el poder de cambiar la trama, Eren pone en marcha una serie de eventos, que culmina con el futuro que eligió. Uno que está confirmado y verdadero, uno que siempre fue y que siempre va a ser. El futuro construido por Eren, es más aterrador que cualquier cosa que Grisha haya visto. Y en lo profundo de sus recuerdos, Grisha comienza a interactuar directamente con sus hijos, disculpándose con Zeke por haber sido un terrible padre. Y le ruego a su hijo que lo detenga, que detenga a Eren. Estos son desarrollos y uso de dispositivos de la trama de una manera que jamás habíamos visto antes. Con la capacidad del titán fundador para ver el futuro, está casi confirmado que Eren ha ganado. La segunda parte de la final temporada de Shinji Eki no Kyojin ha sido bastante revelador, siéndose un logro con una hazaña narrativa verdaderamente espeluznante, pero a la vez bastante bien construida. Puesto que ha sido un verdadero disfrute, observar y presenciar el desarrollo de la verdad. Y este elemento en particular, el verdadero poder del titán de ataque. Que ha convertido a Eren y su condición de protagonista, en una especie de maravilla narrativa que jamás habíamos visto. Y que está todavía más lejos de los modos tradicionales de protagonista y antagonista. Destruyéndose omniscientemente el concepto de dominancia, como también de personaje OP en el propio anime. Puesto que literalmente todo lo que vimos en las anteriores tres temporadas, prácticamente no significa nada. Ya que se revela que Eren siempre supo que iba a pasar, y siempre supo cómo iban a terminar las cosas. Únicamente no recordaba cómo era este mismo proceso. Hasta que finalmente besó la mano de historia en su coronación, obteniendo así todo recuerdo futuro y pasado. Sabiendo así cómo iba a terminar su propia historia. Ya que como vimos el titán de ataque, puede ver literalmente el futuro, hasta el último portador. Sin embargo, Eren no ha visto más allá de su propio futuro. Lo que significa que Eren Yaker termina siendo el último portador del titán de ataque. Pero dime, ¿Qué opinas acerca del verdadero poder? ¿Acerca del titán de ataque de Shinjeki no Kyoji? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Carter y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.